Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Se acerca el fin de cursos y muchos niños ya no están acudiendo a clases de forma regular. Recomienda a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia tomar las precauciones necesarias para que los niños no se queden solos y dejar sustancias peligrosas fuera de su alcance, indicó Yurita Alejandra Beltrán. Así es, estaba escuchando el día de hoy en la mañana sobre la niña que tomó ácido. No nos pasaron a nosotros el reporte, sin embargo sí es importante hacer énfasis en lo que comentaban, tener fuera del alcance de los niños, sobre todo de los más pequeños, todo lo que corra un riesgo, todos los objetos punzocortantes, el cloro, el ácido, pues todo lo que ponga en peligro su integridad física y de salud. También para llegar a las vacaciones, muchos padres no saben qué hacer con sus hijos porque la escuela es un escape para ellos. ¿Qué recomendación para los papás no dejarlos solos en casa? Es no dejarlos, siempre tienen que estar al pendiente y un adulto responsable de ellos, ya sea un familiar, un vecino, pero siempre es al cuidado de ellos porque los accidentes pasan cuando menos lo pensamos. ¿Esto es válido que a una persona le de hueitas, como quien dice, o sea, que no estén completamente solos todos bien? Pues se imagina, yo les pongo aquí el ejemplo, si en ese momento, en esos cinco minutos que el vecino se fue a su casa, llega a pronir, para nosotros el niño o el adolescente están solos. Entonces no es válido, o sea, tienen que estar 100% algún adulto ahí con ellos. ¿Adulto estamos hablando que no puede ser un adolescente? No, de 17 años no, tiene que ser mayor de edad y pues por lo regular siempre debe ser alguien responsable. Entonces a veces nos dicen, es que lo dejé con el hermanito de 16 años, pues no, obviamente no es un adulto ni menos responsable. Tocaba un tema también, que ahorita con la llegada de las vacaciones, muchos jóvenes buscan la manera de trabajar. ¿Necesitan algún permiso de pronir para trabajar? Necesitan ir por la carta ahí a la Secretaría de Trabajo y ya hacer el trámite, creo que es aquí en DIF, pero directamente con pronir. Necesitan toda una serie de requisitos. Entonces sí, y siempre y cuando, te lo comento, no tengan nada que ponerlo en riesgo, en riesgo su vida ni su salud. ¿Tiene que ser en algún turno en específico la jornada de trabajo? Pues por lo regular en horario de la mañana o bien que salgan un poco temprano, porque ya ves que hay horarios, hay trabajos que los horarios son de noche y pues no es nada seguro para ellos.